¿Qué pasa PokéYonkis? Bienvenido al canal del Sr. White Y estamos aquí en un vídeo de Pokémon... PokéMMO Estamos aquí, pues... Como estáis viendo, en el gimnasio de Ciudad Celeste El gimnasio de Misty y lucharemos hoy contra ella Ya he luchado contra sus esbirros Y en mi equipo veis que tengo a Pikachu, Charmeleon, Mankey Bueno, y un Clefairy y un Abra que lo utilizo como Pokémon Support Para poder curar a mis Pokémon más importantes Que siguen siendo los tres del mismo episodio anterior Así que bueno, aún no he visto las reacciones del episodio De que os ha aparecido el episodio del blog Estoy grabando esto un poquito media continuación Del anterior episodio del blog Lo estoy grabando el día 1 para tener hasta el día 10 9 días a estudiar a tope He estado estudiando bastante fuerte Pero estos días ya estudiar a tope, tope Para la PAW Que será el mismo día que estoy subiendo esto Que es el 9 de Junio Así que mientras vosotros estéis subiendo esto Yo estaré con los huevos de corbata haciendo la PAW Así es como me mandan las cosas Y estáis viendo que acabo con este Stardew Con una facilidad increíble Pero el Stardew me cuesta una barbaridad La verdad es que el combate El combate era bastante, bastante complicado Bastante complicado si escogéis al Charmeleon Incluso yo con Pikachu La verdad es que me resultó bastante difícil Os recomiendo para este Y lo que hago a continuación es muy importante Lo de paralizarle es bastante, bastante útil Ya que así Stardew no gana en velocidad A ninguno de mis Pokémon del equipo Y puede fallar algún ataque Hecho súper importante Ya que Stardew me de 2 Waterpulse Mata a mis 3 Pokémon principales O sea, es una cosa exagerada Es realmente, realmente fuerte Así que, bueno Este es el combate Tan importante que os estaba diciendo Que es el de contra Stardew Que se cura varias veces Se está echando una super poción y todo eso Así que... Bueno, también preguntaros a vosotros Que tal os vais vosotros con los estudios Porque vamos Creo que vosotros también Habréis terminado ya Vuestros estudios Y da igual que estéis en la ESO Bueno, creo que los de la ESO Los termináis dentro de una o dos semanas ¿No? 10 días aproximadamente No estoy muy seguro Cuando los termináis vosotros Pero yo al menos Ya los termino el 12 Ya termino el último examen de la PAU Que sí, he aprobado todo el segundo bachillerato Con una nota aceptable Un 6, no está mal Y ahora tengo que ir a la PAU Para poder luego hacer en la Universidad Ingeniería Informática Que es lo que me gustaría hacer en la UNI Así que... Bueno, espero que os esté gustando el vídeo Sé que... Pues bueno, aquí se... Hace recuperación Y aprovecho para curar más a Pikachu Voy a dejar de comentar en el gameplay Porque no sé si el audio estará muy sincronizado Ya que lo estoy comentando Así un poco de... De relax Y es muy probable que esté desincronizado unos segundos Pero da igual Lo importante es daros suerte Para vuestros exámenes Y a ver si... Porque además creo que a... Parlex, por ejemplo Estaba de... Exámenes y tenía que sacar una nota perfecta O así raro Para tener una capturadora de... De la Nintendo 3DS Para poder grabar el remake de Pokémon Rubi Y todo ese rollo Y no sé... Muchos rollos O sea... La hago en core para que no pueda utilizar más... O sea... Para que siempre utilice Switch Eso es una cosa importante del combate Ya que así... Pikachu se lo termina cargando fácilmente Así que nada... Bueno... Este vídeo lo subo el día 9 Que empezaré a hacer la pago al día siguiente Y... Ya está... Es para la suerte a vosotros En... Vuestros estudios y demás actividades Que hagáis Y no sé... La verdad es que no se me ocurre Qué más cosas decir Ah, pero nada Los vídeos anteriores os están gustando Yo me los estoy curando más O sea... Está mucho más editado y todo eso Y yo creo que al menos A la mayoría Espero que os estén gustando bastante Al menos el de... El de Battlefield 4 Por ahora solo tiene un comentario No sé... Me quedé un poquito... O sea... Me dijisteis muchos que os molaría ver la variedad en mi canal Y ver solo un comentario Pues como... Uff... Aunque le gustó a cuatro personas Así que tampoco está tan mal el tema Y el de... ¿Qué más he subido? He subido el del... Bueno, el del Pokémon Rojo Fuego El remake Sobre mi opinión al respecto De esperar unos cuantos días para comprarlo No ser tan impacientes Eso y la verdad es que os gustó a... Me gustó a mucho Creo que ahora habrá gustado a nueve personas Y tendrá 150 visitas O sea... Está bastante bien Yo creo que es el vídeo Que más visitas tiene de mi canal Así que bueno chicos Ahora sí que sí Me despido ya de todos vosotros Y nada Hasta la próxima Adiós Venga Es verdad El... El... No sé hablar No sé hablar Pero paso a repetirlo Porque ya llevo cuatro minutos Eh... Mi despedida habitual Hombre Que además os lo recordé En... En el vídeo De hace tres días Que... Eh... ¿Cómo era? ¿Cómo era mi despedida? Es verdad No os veo que hay muchos por ahí Yonkeyon... Ah... No sé hablar Pero paso No voy a hacer tomas falsas No voy a hacer tomas falsas Porque llevo cuatro minutos Treinta segundos Y quiero estudiar No os veo que hay muchos por ahí Porque Yonkey Y venga Hasta la próxima